Hola, titulares, el gallo de slash. Hoy entregamos más boletas para el concierto de los Gansan Roses. Hoy estamos premiando a los oyentes en las estaciones de Transmilenio, ¿No? Sí, señor. Súbase a su estación de Transmilenio preferida, favorita, a la que le apueste, con un letrero que diga, quiero ir a Gansan Roses Radioactiva, y si lo pillamos por ahí, pum, tome su boleta. Bien, bien. Eso es. Vuelve esta semana la Liga de Campeones. Si supieron la última o no. ¿Qué pasó? ¿Qué? Leo Messi es baja para el partido en Champions ante el Benfica esta semana con el París Saint Germain. Y no jugó el fin de semana con el París tampoco, que París. No. Dependía ahí de Mbappé, pero tampoco le fue suficiente para ganar el partido. O sea, Francisco Cardona. Y cayó la mala noticia y cayó la mala noticia para la selección argentina. Ponga por favor la música. Ay, espera. Esa música que no queremos oír. Ay, no, 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 no. Que nos muestra otro maldito lisiado. No. Que no podrá estar en la Copa del Mundo. Señoras y señores. El fin de semana se confirmó que Paulo Dybala. Ah. No llegará a la selección. No. Por la lesión del fin de semana. No jodas pocho. O sea, se pierde el mundial. Anotó gol con la Roma el fin de semana. Sí. Pero sufrió molestias y Mourinho lo que ha dicho es que habló con el doctor y con el jugador. Mourinho lo que pasa es que es el técnico del club, Peña. Sí. No es que sea amigo y demás. Y que según la experiencia de Mourinho va a ser muy difícil volver a verlo con la Roma antes de dos mil veintitrés. Bueno, puede que con la selección alcance a llegar y luego en el dos mil veintitrés con la Roma, ¿no? O que Mourinho esté diciendo nuestro equipo está jugando tan mal que va a quedar eliminado antes y por eso hasta el dos mil veintitrés no volveremos a ver a Dybala. Pero pues ha sido una de las noticias. No puede ser. No puede ser. Esperemos que dicen hoy los médicos. Qué susto. En cuanto a lo que anotaba eh Wilmar Alexander alias el champion sobre un músico que se enamoró de la papaya al venir acá fue Damon Albarn. Ese. Gracias Peña. Muchas gracias. Pero ese sí va al mundial. Y si le dan papaya a Dybala. Todavía no se sabe, ¿no? Pues no se sabe, pero dice que no tiene buena pinta. Prenda velitas hoy, querida Juliana. Un par de velitas voy a prender. Entre hoy y mañana conoceremos la suerte de Dybala, que tampoco es titular de la selección argentina. No, no es titular, pero es un chico que está bueno tenerlo, ¿me entiendes? Sí, sí. Para cualquier cosa. Sí, les duele mucho. En la casa, en la cama, está bueno tenerlo. Es un todero. Hay que tener a Pablo Dybala, es un todero. Exacto. Que cualquier cosa puede solucionar en la selección de la Argentina. Exacto, y es buen hinchado de Messi, entonces es como que le sube el ánimo, ese pertenece a la a la Messineta. Bueno. La otra mala noticia del fin de semana, Lucho Díaz sale lesionado del juego frente al Arsenal con su equipo en Liverpool. Ay, no. Y entre hoy y mañana harán las pruebas a Lucho Díaz, pero ha dicho Jürgen Klopp, el técnico de Liverpool. Sí. Not good. No. Not good. No, se pierde el Mundial también. También se pierde Lucho Díaz no va a poder ir al ah, bueno, ir al Mundial. No puede ir al Mundial, si de pronto algún medio en el Caracol lo tenía como para sus comentaristas, porque pues él no, con la selección no irá. Igual. Not good. Not good. Not good. Basta. Basta. Basta de jugar. Not good. Not good. Not good. No, 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 no bueno. No bien. Not good. No. Not good. No Dios, no Dios. No. No Dios. No Dios. Not good. No Dios. Not good. Not good. No Dios. No Dios. Bueno. Bueno. Esperemos a ver qué pasa con Lucho Díaz. Entre hoy y mañana que le harán las pruebas y ojalá no sea grave lo del colombiano. Ojalá no. Llega a las salas de cine, la rebelión, película de la vida del maestro Joey Arroyo. Ah, buenísimo, película. Quiero contarle mi mano. Sí, estaba basado en un libro que se llama ¿Quién mató al Joey? Si no estoy mal, y protagonizada por John Alba. Andrés Parra. Andrés Parra que hace de todo. Andrés Parra es como el Johnny Depp colombiano, o sea, el que saquen, él está ahí. Sí, sí, sí. ¿No está Andrés Parra en esta película? Eh, de más que sí, pero el protagonista no es. ¿Cómo no va a estar Andrés Parra, hombre? Él siempre está, él siempre, en alguna parte él está. Es omnipresente. Sí, sí. Bueno. Sí, bueno, vamos a montar a verla. Bueno, vaya a ver qué tal. Arrancó la semana de receso y aquí estamos volteando en Radioactiva. Inicia la semana de receso y con ella el desplazamiento de viajeros por las principales vías y aeropuertos del país. Y según la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, se espera que durante esta semana se movilicen nueve millones ocho cientos once mil vehículos y cerca de dos millones de pasajeros lo hagan vía aérea. Vengan, trabajen generación de cristal. Trabajen, vagos, porque se van. Ustedes no se vayan que llegó Guns N' Roses. Pachito, pero mira que, o sea, semana de receso, todo el mundo se va, de hecho, uno siente las calles de Bogotá ya más livianas. Más tranquis. Y sale el sol, se despeja, todo brilla. Es que a Bogotá no le gusta la gente, me parece, no sé. Sí. Lo veo por ese lado. Siempre debería ser de receso en Bogotá. Sí. Bueno, no hay nada que hacer. Ya está. Empecemos. Bien, por los que irán de vacaciones. ¿Y nosotros cuándo, Pacho? Vamos, nos seguiremos acompañando mientras ustedes están de vacaciones. Ay, pero a las siete de la mañana iniciemos, ¿no? Alcalde de Sabaneta regañó fuertemente a funcionarios de un hospital por robarse la plata. Ah, buen madre. Ahí está la prueba, me estoy equivocando. Descarado. La plata del hospital para sostener el hospital está aquí y ustedes se la roban. Uh, no me digas. Las boletas de los oyentes de Radioactiva están aquí y ustedes se las roban. Sí. En Radioactiva. Sí. Productor. ¿Usted? Pues como siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden esperar? Sí. Los sorprendentes que ustedes se enojen, como el alcalde. Oiga, no, cómo se roban de verdad la plata. Pero es que es del hospital, ¿me entiendes? Es del hospital, es para los enfermos, ¿me entiendes? Bueno, pero también hay enfermos que ya van de salida, también hay que decirlo, ¿no? Ay, este, no, machito, hay que cuidarlos, esa platica hay que cuidarla. Ay, hombre, se roban la platica y demás de los hospitales. Me gusta. Y eso en Colombia. Me gusta. Ahora, ¿me imaginas? Me extraña eso. De. Sí. Ustedes se han puesto a pensar alguna vez. No. Voy a hacer algo de filosofía estúpida hasta ahora. Pero me gusta esa filosofía estúpida. Es hermosa. Porque uno se entera de ciertas noticias de robos y de cosas ilícitas que pasan en Colombia y demás. Sí. Cierto. Pasa, pasa. Ahora, imagínate cuántas son de las que realmente no nos damos cuenta. Ah, no. La gran mayoría es de lo que no nos damos cuenta. Ajá. Porque aquí hay una noticia de un robo. Las que salen en las noticias. Claro. Una. Pero ¿cuánta plata realmente no se han robado? Piénselo. Cierto. Ahí les dejo para que puedan filosofar el día de hoy. Gracias, Pachito. Muy amable. Y aquí nomás en la emisora. Se pierde. ¿Va a seguir filosofando? Filosofe Pachito. Cuánta gente. Cuánto dinero. Cuántas boletas. Un montón. Por eso es que hoy lo vamos a entregar todo en Radioactiva. Sí. Hasta los calzones, hasta los calzoncillos de Guns N' Roses los vamos a entregar. Vamos. Hoy. Y en un momento desde las estaciones de Transmilenio empezaremos a premiar oyentes. Arroba. El gallo de Radioactiva. El gallo de Radioactiva. Tenemos a uno de los del equipo de Radioactiva. No, no, no. Está infiltrado en las estaciones de Transmilenio. No sé, no sé tampoco quién, porque vamos a recordar, vamos a a guardar su identidad. Eh. ¿Quién está a esta hora? Ahí, con Radioactiva. Sí, aquí estoy. Muy bien. Está Caleto. ¿Está Caleto? Como como muy tapado. Sí, como a ¿Quién será el que está Caleto en alguna de las estaciones? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste, Caleto? Eh, bien, bien. Es pisado por el Transmilenio, pero bien. Pisado en Transmilenio, pero bien. Y cuéntame una cosa, ¿Tienes boletas en tus bolsillos para el concierto de Guns N' Roses y para entregar hoy a los oyentes? No, las quiero mi asistente. Ustedes creerán que es Camilo Ramírez, pero no, no es la voz de Camilo Ramírez. No, para nada. No, más Camilo Ramírez no trabaja un lunes a esta hora. Jamás. No, menos. Ni jugando, pero ni jugando trabaja. ¿Nos puedes dar un poco de pistas de qué lugar te puedes estar encontrando a esta hora? Hace poco inauguraron un puente para bicicletas. ¡Ay! Yo sé dónde es. Ay, ¿Dónde? Ay, no, 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 no puedo decir, no puedo decir, pero yo puedo. Ok. Yo sé que es verdad esa pista. ¿Y ya ha visto oyentes con el cartelito levantado? O sea, ¿Ya ha visto gente de oyentes de Radioactiva o todavía no? Ninguno de esos perros ha aparecido. Ok. Ok, gracias a Caleto. Caleto, pero él es uno, pero hay más del equipo de Radioactiva infiltrados en Transmilenio con boletas para el concierto. ¿Usted va a estar moviendo por ahí entre estaciones o se va a quedar por ahí? ¿Para qué? Entre otra estación a esta y no aparece ni mierda. Tranquilo. Tranquilo, no se preocupe. Caleto. Pero muévase, es que muévase entre Transmilenio, o sea, vaya de estación en estación, no se quede en una sola, ahí fijo, fija. Bueno, Caleto. Ok, señor. Bien. Qué buen personaje. Está muy lleno, está muy lleno el sistema de Transmilenio a esta hora. Ya estoy limpio. Me dejaron limpio. ¿Y susto? ¿Le dio susto? ¿Se veía gente en Malacarosa? Siempre, desde la emisora. Desde la emisora. Ok. En cambio, el que sí habla bien y uno sí lo ve cómo se expresa y todo, es Juan Diego Alvira. Juan Diego Alvira, hermano, no hay nada que criticar. Si hay algo que criticarle es por ser tan profesional. Ya está Caletodos. Ahora, Juan Diego Alvira trabaja, se expresa de una forma diferente. Sí. Pero antes de ir con Juan Diego Alvira, vamos con Caleto. Caleto, ¿qué hubo? Su Caleto. ¿Aló? Eso, ¿cómo está? Ah, regular. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó ahora? Me agarraron con una alza en Transmi. Bueno, pero a eso iba también, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ahora sí, qué rico. ¿Ya ha entregado boletas de Gans o todavía no? Estación número tres, cero pollitos. Ok. Ok, listo. Pero sigue dando el recorrido usted. Sí, señor. Bueno, fíjese también en los puentes y en los accesos a las estaciones, por favor, que ahí hay muchos oyentes por lo que no pueden estar dentro de la estación. O pásese por los CAIS, ya hay algunos oyentes detenidos por los carteles, ahí de pronto encontramos. Ok, señor. Bien, ya volvemos en un momento también con Caleto. Listo. Les decía que fue tendencia el fin de semana Juan Diego Alvira, porque agarró la lista y se fue a intentar hacer las mismas compras que hicieron para presidencia de los utensilios, de las cosas que necesitaban. Entonces, se fue a comprar cobijas, televisores para la casa de Nariño, y hizo un trabajo de reportería el fin de semana Juan Diego Alvira. Sí, señor, increíble lo que hizo él, digamos que como que él tradujo esa vieja nota de ir a comprar los útiles escolares de comienzo de año, porque los papás siempre dicen, no, que eso pidieron unas cosas muy bobas. Entonces, lo que hizo Juan Diego fue traducir esa nota a lo que compra la presidencia, por todo esto que ha ocurrido con las almohadas y edredones de plumas de ganso y el televisor de trescientos mil millones de dólares. Entonces, él quiso ir a hacer la prueba, él mismo. A corroborar los precios y demás. Hombre, es que Juan Diego Alvira de verdad, periodismo. Es que, pero sí se echa de menos en el canal Caracol, porque ahora está con la revista Semana. Las frases de reflexión, ¿no las extrañan ustedes? Claro, las Juan Difrases que eran lo que lo levantaba uno cada día apenas empezaba el noticiero. Él siempre lo despertaba uno con una reflexión. Imagínese haber recibido hoy a Guns N' Roses, ya ahora que se despiertan y bajan al desayuno del hotel, con unas Juan Difrases, como eran así, vea, oiga, oiga, vea. A ver. Caigo mal, conóceme. Te hice mal, perdóname. Te intereso, búscame. Dudas de mis habilidades, rétame. Me perdiste, olvídame. Me quieres, demuéstramelo. No sabes nada de mí, cállate. Cállate. Ay, me encanta como dice, cállate. Cállate. Ay, cállate. Pero nosotros hemos hecho algo que nadie había hecho, señoras y señores. Ni siquiera la revista Semana lo había hecho. Unir a Juan Diego Alvira y a esa inspiración que tenía en el canal Caracolantes, al gran Diego Peña, al filósofo, al pensador, al reflexivo Diego Peña. Ay, Pacho, donde me llamen de semana. Ojalá se vaya rápido. Aquí está, señoras y señores. Esa unión entre Juan Diego Alvira y Diego Peña. Te caigo mal, conóceme. Te hice mal, perdóname. Te intereso, búscame. Dudas de mis habilidades, rétame. Me perdiste, olvídame. Me quieres, demuéstramelo. No sabes nada de mí. Cállate. ¿Te dan molestia mis informes sobre la plata que gasta la presidencia? Pues para eso me sonsacaron de Caracol y me contrataron en otro lado. ¿Te parece innecesario que haga informes sobre la plata que se gasta la presidencia? A mí no, a mi jefe tampoco. ¿Te parece que tener almohadas de plumas de ganso no afecta a los pobres gansos? Sí los afecta. Hasta a mí me afecta. Y afecta al pato Lucas y al pato Donald y al pato Abundasieri. ¿Quieres un televisor como el de la presidencia? Sí. Yo también, para ver cuatro partidos diferentes al mismo tiempo. ¿Quieres un televisor como el de la presidencia? Sí. No, con esa plata hacemos una escuela, un hospital y traemos a Guns N' Roses al show de las estrellas. El gallo de Radioactiva. Vamos al lugar de los hechos, hacemos contacto vía satélite en Radioactiva. Enlace Radioactiva vía satélite. Adelante con la información, buenos días. ¿Quién es? Un nene chiquito. No, pero por qué nene es. Es un nene chiquito. ¿Por qué nene? ¿Es esto? Por Claudio. ¿Eh? Ah, ¿qué hubo, Claudio? Por Claudio. ¿Qué más te hace? Bien, hombre, bienvenido. Pero ¿no hay alguien del equipo de Radioactiva por ahí? ¿O dejaron el micrófono tirado? No, están todos en el Transmilenio. Yo me vine al hotel donde está Dan San Robson. Ajá. Ok, ok. Bueno, también sirve. Bueno, y tiene información, algo que nos pueda contar de... ¿Ya bajaron a desayunar o todavía no? ¿Qué pidieron si es que ya bajaron? Cuéntenos, denos información, por favor. No, todavía están durmiendo. Yo estoy aquí con Slash. Al lado de él en la cama. ¿Qué? Todavía duerme. Se despierta. Y pásenos a Slash. ¿Pero usted pasó la noche con Slash? Sí. Me acosté en el pelito de Slash. Ay, así es. Que estaba colchonadito. Tito, pero ¿qué tamaño tiene usted? ¿Yo? Sí. Yo mido treinta y dos centímetros. Ay, qué hermoso. Ahí cabe perfecto en ese pelo Slash. ¿Cómo un nido? Hola Slash. Hola Slash. Slash sigue dormido, está muy cansado. No, pero cansado. No. Ok. Lo necesitamos. Espera un momento, le voy a chupar un dedo a Slash. ¡No! Esa es en el que ya no tiene uñas. De tanto tocar guitarra. ¿Seguro es el dedo? Cabe a pura cuerda metálica. Claro, porque es que le toca mucho. Ok, ¿y se despertó? Tocó la guitarra. No, Slash no se despierta. Nada, está profundo, ¿no? Es que claro. Pero, ¿y qué tal no despierte más? No, hombre. No, pero ¿por qué está diciendo eso? Slash. Hola Slash. No, Slash sigue dormido. Dígale, barra inclinada, barra inclinada. No, si le dice barra inclinada, ¿de más qué termina usted dando besos en otro lado? No, Slash. Slash no se despierta. Slash no se despierta. Nada, ¿y entonces qué hacemos? ¿Y si hace ruido en la habitación? Usted vea un momento. Rompa algo. ¿Qué está haciendo? No, me estoy dañando la Gibson, la guitarra. Y no se despierta más. ¿Y nada? Y en un segundo voy a ir a la pieza de Axel. Vaya, vaya a la pieza de Axel. Vaya y quítenle la cobija de plumas de ganso encima. Normalmente en los hoteles se llama cuarto, no pieza. Pieza. A la pieza. Vaya a la pieza de Axel. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Póngale, póngale algo de comida enfrente, que yo creo que eso lo despierta. Hola, Axel. ¿Estás viendo a Juan Diego Aldira en semana? Es el gallo. Radioactiva. La semana de receso. Sí. Algunas personas ya están descansando. Para mí eso es mito. La semana de receso. ¿Es mito por qué? Para mí eso es mito. Pues nunca me ha tocado una semana de receso. Yo no sé qué es eso. Si será verdad. Si no, no tengo pruebas de que exista. ¿Cuando estabas en la universidad, no? No, tampoco. Tampoco en la universidad. ¿No te estudiaste? En una gran universidad llamada Impau. Ah, Impau. ¿Y no, no, tú? No. Allá eso de semana de receso no existía. Ah, no, mi universidad sí. Para mí es mito. Este. No, pero yo creo que no existía no porque no quisiera, sino por la generación tuya. No, en el caso del productor es la degeneración del productor. De la degeneración tuya. Pero no, hay semana de receso, si no oigan las noticias, vea, vea como informan que arrancó la semana de receso en Colombia. Inicia la semana de receso y con ella el desplazamiento de viajeros por las principales vías y aeropuertos del país. ¡No se vayan! Y según la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, se espera que durante esta semana se modulicen nueve millones ochocientos once mil vehículos. ¡Venga! ¡Esto se compone! Lo hagan vía aérea. Millones y millones de personas moviéndose. Por ejemplo, en Bogotá le llaman el plan Éxodo para la semana de receso. Exactamente, es ese plan donde la alcaldía cuadra todo para toda la gente que se va, que se larga, que abandona en la ciudad. Y apenas eso pasa, Pachito, quiero decir lo que ha sucedido en estos días, yo creo que desde el viernes. Sí, ¿eh? Pues ha salido el sol el día de hoy, una Bogotá diferente, linda, buena temperatura, cielo despejado. Despejado, no, 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 más iluminado, se ve que no hay tanta contaminación, increíble, increíble. O sea, ¿le está echando la culpa a la gente que se fue de la ciudad y demás? No, pero si se quieren quedar un rato más, que se queden. Bueno. La ciudad está feliz. Sí. Exactamente, sí, 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 te juro. Sí, sí, sí. Tenemos un contestador, ¿no? Sí, hay un contestador, es apoyo de Radioactiva, del gallo de Radioactiva, porque se ve que hay mucha gente que necesita información. Sobre esta semana de receso. Entonces dije, ¿por qué no? Si quiere, marcamos y chequeamos a ver qué nos cuenta. A ver, vamos a marcar al contestador a ver qué esta información está dando. Marque, por favor. Ya le marco acá, a ver. A ver qué están diciendo de la semana de receso, y con eso nos informamos en Radioactiva. Se tocó largo. Pero mero número. Tiene conexión con la India. Sí, es call center de allá. Ush, ush. Julián. Hola. Se ha comunicado con el contestador del gallo de Radioactiva. Estamos para ayudarle. Marque uno, si quiere llorar, porque a usted no le dieron descanso. Marque dos, si quiere que quiten la semana de receso. Porque o descansamos todos, o todos a voltear. Marque tres, si quiere que la semana de receso dure un añito. Marque cuatro, si prefiere una semana de receso. Marque cinco, si usted es mi jefecito y me va a dar la semana de receso, paga. Jefe, jefe, jefecito, pacho, chichipato. Es el gallo, Radioactiva. Llegaron a Colombia, ya están con nosotros en Bogotá, Guns and Roses. Se vienen dos grandes shows, martes y miércoles con Radioactiva, la emisora oficial. Y hoy es un buen día para ir al bajo mundo de las cobijas. Eso. Para despertar de los pelos a Julio Correal, zarandearlo, moverlo y decirle, Julio, llegó la hora de la verdad otra vez con Radioactiva. Buenos días. Oye, ustedes llamando siempre tan temprano, marica, ¿no duermen? ¿Qué? No. No, no. No, no. No, no. Y semana de receso y Pacho no nos dio. Aprendimos a hacer un derecho, Julio. Oiga, me desperté esta mañana con una foto que me mandó algún seguidor mío de Twitter diciéndome, llegaron los Gunners y la foto de estos manes bajándose del avión. Sí, pues muy emocionante. Vamos a cerrar ese ciclo, hermano. Mucha lora, ¿no? Treinta años dando lora, weón. Ya, no. Después de ese concierto, ese accidentado concierto de la ciudad de Bogotá de hace treinta años, Julio, que usted recuerda muy bien y que tanto nos ha hablado acerca de esto. ¿Qué expectativas tiene treinta años después de volver a ver a Guns N' Roses en Bogotá? No, yo quedo contento con que cante el Switch a lo mal y no que no se ve en dos. Y ya después me salgo del estadio, que era lo único que me faltaba oír de Guns N' Roses en el estadio. De resto, marica, que quiera, no mentiras. Pues son tres horas de show, weón. Son tres horas de show, o sea que vamos a tener rock and roll a la lata. Qué bueno. Sí, me han dicho que el show es muy bueno, con las anotaciones a pie de página del caso, ¿no? La voz de Axel Rose. Pero, pues Marisa, treinta años después, en el estadio de Campín, pues es histórico. Voy a cerrar ese ciclo fantástico al fin, hola. Sí, porque es que son muchas cosas, muchas cosas encontradas. Ahora, lógicamente son treinta años después, llega la banda en esta gira mundial que ha sido tan exitosa. Y, bueno, es que usted vivió de primera mano ese concierto de Bogotá, en el que también por esa situación política y social de Venezuela, pues impidió también que se hicieran los dos shows y que al final esto se dermeó el tierrero, ¿no? Oye, eso fue un desorden, el berraco, me da risa porque por ahí hay una campaña de unos amigos míos que quieren ver llover en November Rain. ¿Qué tal? Mi hija me dijo, mi hija me dijo, ay, papá, me contaron que fue un aguacero increíble, yo quiero que llueva también en November Rain. No, 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 relájense, marica, ¿cómo así? Pero, ¿qué tal que empezaba a rober en November Rain, ah? ¿Han visto alguna bruja por ahí cerca al estadio o no? Sí, sí la hemos visto, nos ayudó en el clásico, en el clásico pasado nos ayudó bastante con este tema. Entonces, pues muy buena. No, no, eso va a estar increíble. Julio, es que con esto que usted dice de su hija también, da para mencionar y esto es que hay nuevas generaciones que van a ir por ese sentimiento heredado de sus padres, de familiares, de amigos, que les transmitieron el significado de Guns N' Roses de una de las bandas con las que crecimos. O sea, para ellos va a ser un encuentro de a ver qué es lo que tanto me han dicho y me han hablado, ¿no? Sí, es verdad, me he encontrado con muchos pelados que me dicen, bueno, que el papá había estado hace 30 años y que ahora va a volver con el hijo para vivir esa experiencia que, pues, que lleva 30 años contándosela también, güey. Es que fueron 42.000 personas que estuvo en el estadio que imagino que llevarán 30 años echándole la historia a los nietos, a los sobrinos, a los hijos, a todos. Yo, mi Dios, cuando esto era potrero, no, 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 yo estuve en los... Ahora, toda Colombia fue a los Guns N' Roses, marica. Ayer llega el antier que llega a Cartagena, el man del Uber, no, si yo estuve en ese concierto, viejo, venga, yo, ah, bueno, es chévere. Sí, no, todo, en el aeropuerto El Dorado, la que me vendió el brocaillo con queso, ah, ya vienen los Guns N' Roses. Yo estuve en ese concierto, chévere, arica, o sea, toda Colombia entró y era nada más 42.000. Sí, 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 porque recordemos que al final, Julio, esas dos fechas de esos 30 años, pues, de esa época, pues, se terminó uniendo en una sola fecha y ahí es donde se presentaron los disturbios y toda la historia que ya conocemos, ¿no? Je, 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 no, no, y además porque la logística en esa época, pues, no teníamos ni idea cómo era el cuento, que había que hacer unos anillos de seguridad alrededor del estadio para que no entrara la gente sin boleta, porque lo que pasó fue que la gente fue y se parchó en la treita, sentaba con una botella de guaro, me dijo, ahí, sentados, a parchar, sí, a oír el concierto, entonces, estos manes que hacen ahí, y era un reguero, o sea, no eran 10 ni 20, eran, no sé, 1.500, 2.000 personas afuera esperando que sonara el concierto, parchados ahí, no, y además tirándole piedra a las puertas, empujando las puertas para ver si entraban gratis, no, 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 eso era tenaz, marica. Bueno, ¿y usted a qué hora se encuentra o cuándo se encuentra con ellos? Porque me imagino que usted va a estar un rato parchando ahí con Axel Slash y la banda. Yo me imaginaría lo mismo, pero como que no es así, güey, no sé. Yo estoy aquí en la isla del Pirata, en Cartagena, viajo esta noche, viajo esta noche a Bogotá, viajo esta noche a Bogotá, y pues sí, la gente de Páramo está haciendo todo lo posible porque al menos nos tenemos la foto, ¿no? Claro. Si es que no podemos... Sí. Hombre. Claro, claro. No puede ser su foto, ¿no? Si no, porque para que lo pongan encima de ese escenario, usted presente a Guns N' Roses después de tanto tiempo. No, 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 eso no va a pasar, eso no va a pasar, ya me lo mandó a decir Opi, me dijo, no, no, dice ese mother poker que ni se asome por la tarde. Que ni se asome por la tarima de tal Julio ese y el cabezazo de hace treinta años. No, 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 no lo quiero ni ver, dice el mother. Pero la verdad es que, bueno, voy a hacer lo posible por estar ahí presente y va a ser muy emocionante, va a ser muy chévere la vuelta, así que pues allá vamos a hacer lo posible. Puede ser que mañana nos conozcamos y nos caigamos bien y el miércoles digan, venga, chinosú, a presentar la vaina, el mother fucker, venga, puede hacer, uno no sabe. Vamos a hacer una cosa, Julio, vamos a hacer una cosa, ¿ok? Vamos a imaginarnos que después de treinta años le dicen, Julio, va, va al escenario, va a presentar a Guns N' Roses. No, me muero, ahí sí. Y en este momento se va a subir usted al escenario del Estadio El Campín para mostrarle a las nuevas generaciones y a mucha gente que quiere recordar que esta es una de las grandes, de las bandas más importantes de la historia con la que crecimos. Así que, Julio, al escenario del Estadio El Campín, Julio Correano, el gallo de Rafa. Uy, 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 uy. Deme un trago, deme un trago, ya subo. Bueno, voy para arriba. Buenas noches, mambo, ¿está? ¡Eh, Julio! ¡Julio! Es muy corto lo que puedo decir aquí, así que solamente voy a decir. Pero que le salga del alma, del corazón, lo que tenga que decir, Julio. Sí, 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 aquí es así. ¡Bogotá! ¡Estos de huevos volvieron! ¡Eso! ¡Sí! ¡Páramo presenta! Y ahí me bajo, no digo más porque no puedo decir más. Hasta ahí puedo llegar. Y ahí entra Guns N' Roses, señoras y señores, sí. Se levantan a esta hora y quieren noticias, quieren saber qué ha pasado. Pero hay una forma de dar las noticias, otra una forma es como los medios de comunicación tradicionales las dan. Y otra como deberían ser. Por eso presentamos los titulares honestos. Dejes de engañar, pero no tanto. Aquí le mostramos la realidad con los titulares honestos. Los titulares como deben ser. El gallo de Radioactiva. Hola. 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 Hola, Badulakes. Hola. Peligracientos. Báñense. Peligracientos. Titular de la prensa. En medio de la tormenta, Julia en San Andrés, ladrones se metieron a las casas. No, pero ¿por qué? Titular honesto, el titular, ¿cómo debería ser? Si me va a robar, al menos espere a que me seque. No. ¡Qué honesto, por Dios! No puede ser. El segundo titular podría ser, ¿nos extraña? No, no nos extraña. No nos extraña. Titular de la prensa. Muy bien. Subastarán tres lujosos Ferraris en Colombia a precio de huevo. ¡Ah! Titular honesto, subastarán tres Ferraris a precio de mojarra en Cartagena. Le creo más. Sí. Titular de la prensa. Putin cumplió setenta años en medio de la guerra. Titular honesto, Putin cumplió setenta años, pero parece de menos. La guerra como que conserva a la gente. No lo pusieron a soplar velas, sino bombas. Misiles. Apaga los misiles. titular de la prensa inició la semana de receso estudiantil y titular honesto inició la semana que demuestra que en Colombia nos esforzamos, pero un poquito Radioactiva el gallo de Messi entregaremos boletas para el concierto de Guns N' Roses con Radioactiva emisora oficial y sí, y lo hemos hecho y les cumplimos, les cumplimos a los que estuvieron por ahí en Transmilenio con sus letreros ahí les caímos y de una vez les decíamos toma tu boleta hasta hubo una historia digna de padres e hijos super tierna eso es como la rosa de Guadalupe no, todo increíble es que tu gallo también es un gallo tierno para los que se preguntan que paso busquen ahora en internet un gallo social un gallo un gallo que une las familias un gallo empático es cierto, es cierto un gallo agradecido exactamente un gallo despelucado un gallo agradecido no se olvida que un gallo entregado exacto total un gallo abierto finalmente sí al público un gallo a toda la disposición es un gallo institucional un gallo rockero un gallo despelucado sí un gallo masivo también un gallo comelón un gallo que arma pogo un gallo hambriento ay basta por Dios me estoy imaginando todo todo en mi cabeza imagino el gallo haciendo un pogo gallo rockero pero es bonito y pacho porque hay más oscuritos ¿no? señoras y señores ha nacido el primer hijo de Rafa Nadal ay que va muy bien feliz sí sí le puso Roger Roger es en serio no mentiras le puso Rafael sí es Rafael Junio la hora se esforzó en ese nombre ¿no? no también es cierto se había ponido jamás en la cancha pues sí me estaría un poquito yo esperaba un Novak yo esperaba de verdad un Roger incluso un Alejandro que estaba en falla pero no un Juan Diego te llamarás Sabatini ¿te imaginas? sí le faltó ahí además que no le sale el tenista bueno empezará a cambiar el bebé y el meconio se va a llamar no pues es que hay más nombres para un tenista le hubiera puesto Match Point yo le hubiera puesto Wilson Time Break Time Break la raqueta también ¿no? se llama Tai Tai Break eso sí está bueno está bueno Tai Tai pero el segundo el segundo nombre Deuce 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 a comer Deuce Fall 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 no pues out out corner game game venga para acá game que se llame gol Eduardo que se llame gol ay no no score no score score no 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 que se llame you is open arrancó la semana de receso y aquí estamos nosotros volteando mucha gente no que va a descansar y demás bueno bien por ellos inicia la semana de receso y con ella el desplazamiento de viajeros por las principales le dije a Pachito no quisiera el periodista listo con su nota Pacho y se lo corta él estaba ahí con su libretico él estaba ahí con su libretico y cuando me cuando me en cambio en el gallo con un tono como tan animado le pongamos otra la primera parte a ver el señor de verdad bueno hable repostero a ver inicia la semana de receso y con ya como dormido no como no es como rabón se fue a las calles a preparar ese informe en cambio oiga oiga más bien al alcalde de Sabaneta que regañó fuertemente a funcionarios de un hospital por robarse la plata oiga ahí está la prueba me estoy equivocando descarado la plata del hospital para sostener el hospital está aquí y ustedes se la roban y es que hay funcionarios aquí que no tienen ni nada de sentido de pertenencia por este hospital saquemos los alcaldes saquemos a los que nos sirven a los que se robaron para que eso no quede así porque es que el problema es ese sí porque está chimba que se enoje pero pues también hay que tomar medidas ¿sí o qué? mi nombre propio productor Wilmar Alexander ladrón perro perro miserado no me vas a decir hay alguien que nos quiere decir algo ¿quién? inicia la semana de recién que no que no que no hombre que va pima 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 que no Gracias.